Continuamos con noticias tristes, ¿no? Tristes que uno quisiera ya no enterarse, uno quisiera ya no compartirlas, pero no hacerlo es parte del problema. Lo seguiremos haciendo, lo seguiremos haciendo, a nuestra forma de ser, a nuestro modo, uniéndonos al reclamo de la gente que ya no aguanta más. Entonces, uniéndonos, por lo menos, desde esta trincherita, que no crean y no nos hagan de menos porque realmente llegamos a mucha gente, estando siempre del lado de los más desposeídos, de quienes no pueden acceder a un sistema de salud y que tienen la necesidad urgente de levantar su voz, de gritar, de putear. Y si hay que ser rebelde es en estos momentos. Perdónenme si alguien se ofende. Y no se me ofendan porque por ahí salió alguien haciendo una señal y ya, Dios mío lindo, se acabó el mundo. Dejemos de ser tan curuchupas. Pero sí es importante, sí es necesario gritar, sí es necesario a veces pegarse un par de puteadas cuando la indignación de una mamá al ver que su hijo no recibe atención llega a niveles como los que vamos a ver en un video. Ahí es donde se tiene que portar rebelde uno. Ahí es donde se tiene que tener la fuerza necesaria. No ponerse a insultar por insultar porque incluso García Márquez en su momento dijo una mala palabra, bien ubicada, bien dicha, en el momento preciso, es muy, muy poderosa y no resulta para nada errático o errado. Póngame el video, por favor. Póngame el video de la señora que explota de coraje e indignación. No, ya mismo con ese, mi querido, mi querida producción, ya mismo. Está ahí mismo, está ahí mismo. ¿Y cuál me lo atendió? ¿Cuál? ¿Cuál fue capaz de atender a mi hijo? Ninguno. Ustedes lo harían lo mismo que hago yo en este instante y por supuesto que voy a llamar al periodista. Voy a llamar a un periodista y le voy a llevar toda la información. ¿Ya? ¿Por qué no fueron campas? Son inmersos. ¿Y la sacan? Y lo que merecen es que le estupen a su maldita. Señora. ¡Huevada, su puta! ¡Huevada, está ahí! ¡Me llevo a mi hijo! Y sáqueme si se le da la gana, sáqueme. Pero a mí voy por mis propios medios, ¡huevada! Inmersos. Bueno, es para nada. Me llevo así como en gracia a mi hijo me lo llevo. Sin una atención médica. ¡Vámonos! Bien dicho. Perdónenme. Bien dicho. Yo no voy a contradecir absolutamente nada de la señora. La indignación. Ahí sí. Ahí sí. No. Se ponen a insultar o se ponen a decir cosas. Por gusto, por nada o por show. Ese insulto, que es un insulto, con el respeto que se merecen nuestros médicos. Porque no todos son así. Ahí veía un médico. Yo sinceramente no le echo la culpa al médico. Yo le echo la culpa al sistema. A veces los médicos están también atados de manos. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer si está abarrotado de pacientes? ¿Qué pueden hacer si a un médico le ponen dos agendas y no se alcanza? ¿Qué pueden hacer si el médico sabe que necesita tal medicina y lamentablemente no puede prescribirla porque no existe dentro del sistema de salud pública para que pueda retirar? ¿Dónde está el sistema de entrega de medicinas? O sea, esta es la realidad. Y la indignación de la señora, bien dicho, perdóneme, bien dicho. Bien colocado. Este es un caso. Sin especificar lugar, Ecuador, para que se generalice. Porque así como pasa la señora, está pasando en todos los subcentros. En todos los hospitales, en todos los subcentros. Oiga, señores del gobierno. Yo no sé si se inició en la época de Correa. Yo no sé si lo hizo Moreno. No me acuerdo, sinceramente. Creo que lo empezó Correa. Y creo que por ahí medio lo estaba haciendo Moreno. Pero ¿por qué no terminan, por amor de Dios? ¿Por qué no terminan los hospitales? Por eso es que la gente sale a reclamar en Durán, que tienen tremendo elefante blanco y hasta la fecha lo inauguran. Esto es en Durán. Es un hospital grande. Está ubicado en la entradita, cuando uno llegaba al, ¿cómo se llama? A la feria de Durán. ¿Se acuerdan? Por ahí. Bueno, hay un hospital inmenso. Hecho, creado. No sé si lo hizo Correa. No sé si lo hizo Moreno. Creo que lo empezó Correa. Algo hizo Moreno. Pero ¿por qué no lo terminan? Y si ya está terminado, porque parece que ya está terminado. Por favor, presidente Lazo. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le pasa? O es que no quiere a la gente. No le da remordimiento. No le da por lo menos una cosita de decir, tengo un hospital, por lo menos para tener algo que decir. Será posible. Voy a inaugurar el hospital. No nos importa. Perdón. Si lo hizo Lazo. Perdón. Si lo hizo Correa. Si lo hizo Moreno. No nos importa. Inaugúrelo, señor presidente. Inaugúrelo. Contrate gente. ¿Cuántos auxiliares de enfermería? ¿Cuántos médicos? Dele trabajo al pueblo. Por lo menos un año. Que un año la gente por lo menos ahí reúne. Hace eso cualquier cosita. Que no está bien que haya dicho un año. Bueno, lo esencial es que la gente se mantenga en un puesto de trabajo largamente. Porque si no, ¿de qué vale? Pero haga algo, presidente. Votado. Completamente votado. No me vengan a decir, es que el correísmo, es que Moreno. No. Incompetencia suya. Incompetencia de usted. Incompetencia de su gobierno. Saludos para Douglas. Ponga sus likes.